También los libros de cocina del Bulli siempre me han marcado mucho porque han sido muy especiales. Y luego, particularmente, yo creo que está bien por cariño, los libros de cocina que ha escrito Xavier Gutiérrez, que está cuando es un laboratorio, que son muy especiales porque él está, es una persona excesivamente creativa y está por encima del bien y del mal. Entonces, la mitad de sus recetas, con todo mi cariño, son difíciles de entender. Pero de vosotros son un poco los... Y luego, así como un fenómeno que yo los tengo en casa, los libros de Carlos Zarateñano, que sirven un poco como también de base de tu cocina. Incluso, creo que todo el mundo debería tener uno de ellos en casa. Y podría seguir hablando, vamos, pero eso es un poco.